Después de más de 15 años de ser adjudicados y entregados, y luego de muchos tropiezos administrativos, les fueron entregadas las escrituras públicas a los propietarios de los apartamentos de vivienda Azoviz. Podemos estar tranquilos ya que hoy, con estas escrituras, podemos dar fe que por lo menos tenemos ya la propiedad avalada, que es mucho cuento. A ver, el problema que había más que todo era porque el terreno donde se construyó era un terreno que no estaba legalmente, pues era como una invasión prácticamente que había ahí. Entonces ya con anteriores administraciones se había tratado de legalizar esa parte y afortunadamente en esta administración, gracias al señor alcalde que se le puso de lleno a esto, fue posible realizar este sueño. Podemos ya, como ustedes lo registraron en imágenes anteriores, pues entregar oficialmente las escrituras a estas familias de este sector que llevan 15 años esperando, les entregamos a título gratuito la resolución por medio de la cual se le adjudica ese lote y obviamente también el certificado de libertad y tradición registrado a título de ellos también como grupo familiar. Entonces, pues bueno, es una gestión importante porque la gente de este sector, estas familias que llevan 15 años esperando, hoy ya son propietarios, verdaderos propietarios de sus casas. Les entregamos a través de una gestión que hicimos donde logramos que esos terrenos se los adjudicaran al municipio y a partir de tenerlos a título de propiedad del municipio, pues empezar a hacer el reloteo respectivo y adjudicarle a título gratuito a esta comunidad, cosa que ya lo hicimos. Estas familias no tuvieron que pagar nada por el tema de escrituración, por trámites o por el tema de registro. Hay otras familias que son pocas, que hacen falta, pero ya se están poniendo, digamos, como al día porque uno de los requisitos, digámoslo así, es que estén a pasisalvo con el municipio. En el tema del pago de las cuotas de la vivienda y en el tema también del pasisalvo municipal por el tema del impuesto predial. Entonces, pues ya son pocas familias, unas dos o tres que ya se están poniendo, digamos, a pasisalvo con la municipalidad y que también en el transcurso de estos 15 días les estaremos entregando también a ellos todo el tema de escrituración. También se seguirá con el proceso de escrituración de algunos activos del municipio, como la edificio donde funciona la administración municipal, el bloque A donde está el centro de desarrollo infantil, vías urbanas y el parque principal, los cuales no cuentan con escrituras públicas.